Nuevamente Gimnasia la pone en juego contra el campo de patronato, despejadera, buscaba Garrido, la pelota de quien se la metía Lemos, pero la tiene Gimnasia y se viene el conjunto tripero a través de Perdomo, bien recuperando, el chileno Espirosa y se viene el chileno y agarra la lanza pero no pudo con Imperial que va recuperando el valor y la tiene Gimnasia y ataca el tripero, se viene buscando por el sector derecho del área de patronato lo está bajando Vegetti, Vegetti la tira para Daniel, el cabezazo de Daniel, gol de Gimnasia, gol de Gimnasia, gol de Gimnasia en 26-30 apareció uno de los tipos que mejor cabecean el fútbol argentino y tiene 1-60 Franco Niel la tiró a colocar, cruzado el cabezazo, Gimnasia gana en el Grel a 1-0 segundo gol de Franco Niel en esta temporada la manejaron bien, la movieron de un lado a otro, un centro preciso para que entrara el enano sí, lo dijo bien Dante, mire 1-60, cabezazo muy bien, se eleva muy bien se la cambió de palo a Costa, lo dejó colgado como se decía en el campito gana Gimnasia 1-0, qué cosa con este enano ya lo había convertido patronato en el torneo anterior allá en el bosque bueno, quedaron todos mudos, forestero incluido Mauro, ¿no? sí, enojado con el chileno Espinoza que fue quien perdió la pelota en la mitad de la cancha pelota de Espinoza, la pone contra el arco una vez más, Martinaria hace grandes sus manos y la manda el Cogarne, el tiro de esquina del patrón imprenta a los opciones de libros, revista, memorias y balances y Polito Y, 800.463, Santa Fe Arnaldo González para meter el envío le tengo fe en esta, 48 minutos, nos queda una le tengo fe en esta, Arnaldo González para meterle alguna cabeza de uno de los grandotes rojinegros, tiene que ganar viene la pelota contra el área, los pollos de Martinaria, así no pudo ser en esta, pero la tiene Renzo Vera y Renzo Vera tiene el valor y pega la media vuelta, pero va a perder con Imperiale Imperiale que la cuida Imperiale pone el cuerpo, abre los brazos cuida la pelota, se la lleva contra el banderín del córner le quiere hacer Noni, Noni y logra el objetivo que tanto buscaba que le cometan falta y tiró libre en defensa para Lobo por trabajo, por placer en Paraná los gatos de Hotel Cuevera totalmente renovado, avenida Elmaforte, 890 pocas cuadras de la terminal vos elegís, vos decidís, vos podés es que es confianza en Goleguaychú 763 asegura tu auto, tu casa, tus bienes en organización, Bigatón con el respaldo de Federación Patronal Seguro le pega Lich hacia arriba lo sigo a la Barry estamos llegando a los 49 la tiene Levos para Márquez hacia atrás para Federico Costa nuevamente para Levos, señores aquí en el presbítero Bartolomé Grela en Villa Sarmiento se ha terminado el partido ha perdido Patronato dos partidos jugados segunda derrota para el equipo de Forestelo cayó frente a Gimnasia Goldeniel a los 26 de la etapa inicial ha perdido el rojinegro aquí en Tierra Santa Gimnasia 1 Patronato 0,1 viviste por la transmisión líder en la provincia de Entre Ríos por la fiesta del fútbol patronato 0,2 viviste patronato 0,2 viviste por la inmócrática hier la alimentación